En Costa Rica hay más de 200.000 solicitudes de refugio, en su mayoría de nicaragüenses y venezolanos. El presidente Rodrigo Chávez alega que muchos de los solicitantes no son perseguidos políticos, razón por la que anunció nuevas estrategias para frenar esa migración. Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. Organismos que defienden los derechos de los refugiados critican la nueva medida anunciada por el presidente Chávez. El primero en hacerlo fue el servicio jesuita para los migrantes de Costa Rica. Las personas llegan a este país porque han tenido que huir para resguardar su integridad física y emocional. Lo que sueña la gente es poder retornar a su país. Y eso lo sabemos muy bien las organizaciones y acompañamos a tantas personas que experimentan estas realidades. Algunos venezolanos como Junior Gutiérrez podrían verse afectados. Viajaba hacia Estados Unidos, pero por la nueva restricción migratoria se quedó en Costa Rica. Su salida de Venezuela fue por razones económicas. Yo soy venezolano, vengo de emigrar, pero yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero ganarme mis cosas, quiero trabajar. El presidente Chávez cambió su política migratoria alegando que los recursos económicos son insuficientes para atender a los refugiados. Donaldo Hernández, Voce América.